Aunque la han intentado imitar, es inimitable. ¡Bienvenidos! La reina de la pista, la presentadora total, nada se le ponía por delante. Inventora de movimientos imposibles para el común de los mortales. ¡Explota, explota, explota! Una maestra capaz de tocar todos los palos ¡Pueso el huevo! Y hacer suyos todos los estilos. Durante cuatro décadas, su melena rubia ha sido una constante intermitente en nuestras vidas. ¡Bravo! Os invitamos a recordar los mejores momentos de la italiana más española de todos los tiempos. Hoy vamos a cantar, bailar y reírnos con una de las más grandes de la historia de la televisión. ¡Rafaela Carrá! En el año 1975, una bomba italiana llegaba a Barajas dispuesta a revolucionar. Televisión Española. Rafaela, bienvenida a España. Gracias. Bolonesa, como la salsa, su nombre real es Rafaela María Roberta Peloni. Anda, Peloni, qué apropiado. Quien me toque el pelo es un hombre muerto, aquí no se corta nada. ¿Eh? ¡Explota, explota, explota! ¡Bum! ¡Bum! Dentro de 100 años, todos caldos. No es una estrella del Music Hall, pero podría serlo. Su estreno en nuestras pantallas fue en blanco y negro. Un po' de chipre aqua. ¡Carra, carra! ¿Cuántas veces se dice el na-na-na-na-na en el rumore, rumore? ¡Bum! ¡318 veces! ¡Bum! 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 Las señas de identidad estaban claras. Léase Carra, vestuario impactante, mucha lentejuela y pelinado a prueba de cabezazo. Bueno, y cuando llegó Rafaela Carra, muchos pensaron que había estallado otra vez el movimiento nacional. Un año después realizó nada menos que cuatro programas especiales. De ahí empezó el lío, porque todas las grandes artistas españolas se enfadaron, porque no habían, nunca grabado cuatro horas las artistas españolas. ¡Bum! 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 Fue una innovadora, rodeada de bailaristas. Y bailarines a los que dominaba con arte y poderío, para envidia de muchas. ¡Bum! 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 Aunque había trabajado en el cine, entre otros con Frank Sinatra, nada menos, y actuado en obras serias, lo que marcó su futuro profesional fue descubrir el musical Hair en un teatro francés. Pasó algo y yo dije, ah, esto es lo que me gusta a mí. ¡Bum! 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 Una cosa estaba clara, como decía una tía mía, a esta se nota que no le duelen las cervicales. ¡Bum! 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 Estos programas eran la carta de presentación para demostrar su capacidad con los distintos ritmos. Tú seré la vida a verme... El día se romperán, y tú lo suena. ¡Bum! 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 Tampoco olvidaba sus estudios de danza. Demiña quería ser coreógrafa, pero no tuvo paciencia para una carrera tan larga. Adiós, muchas gracias y hasta la próxima vez. Los cuatro especiales fueron un bombazo, así que pronto volvió con algunos temas ya en español. Lo hablo malo, malino, muy malino. Rafael era muy inteligente, las cogía al vuelo. Y las devolvía. El hermano de una folclórica, ofendido porque pensaba que era una burla a la canción española, se empeñó en tirarle un vaso. Estaba intentando tirarlo al escenario, luego me explicó este señor que me salvó prácticamente. Un caballero salió en defensa del artista, la cosa llegó a las manos y acabó con todos en la comisaría. Porque no había entendido que lo nuestro era un homenaje a la rumba. Luego dirá alguien que si uno está nervioso es por aquello del directo, ni más ni menos. Por cierto, aquello era playback. Pero si queréis saber cómo cantaba en directo y con orquesta, vámonos a Mallorca. Querida del público de España, admirada por los públicos de toda Europa. Su flechazo con el público español fue instantáneo. Pronto comenzó a llenar plazas de toros y salas de fiestas por todo el país. Porque me siento como en mi familia, como en mi casa, de verdad. Será porque el español es más parecido como temperamento al italiano. Muy gentil, muy alegre, muy de fuerza, de energía. Yo me encuentro muy bien. Ahora en los nuevos modelos... Se hizo tan famosa que hasta anunció televisores. Un prodigio de ajuste y realismo. Tiene también mando a distancia y juegos electrónicos integrados. Jugamos. Y claro, una vez dominada la Madre Patria, el salto a Hispanoamérica era obligado. Donde iba, arrasaba. Yo pienso que el secreto de mi espectáculo, ¿sabes qué es? El ritmo, la fuerza física, la fuerza, la energía. Como un cohete. Y todo a media luz, que es un brújol el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Me ha brujado con sus ojos de chiquillo. Me ha dado lo mejor de lo mejor. En México se puso a bailar flamenco con unos mariachis. Fusión en estado puro. Me he teñido el pelo negro. Me he puesto unos dientes, pero siempre soy Rafaela. Aunque sea ella poniendo voz a un león marino, la preferimos de cuerpo entero. Yo soy Rafaela Carrá. Espero que ustedes se acuerden de mí. Yo les aseguro que guardo estupendos recuerdos de mi estancia en España. Bienvenida a España, Rafaela. ¡Mucho borraco! Buenas noches. ¿Cómo estamos? Si a la Carrá se la recuerda por algún espacio de televisión en España, ese es Hola, Rafaela. La contrataron para 10 programas y el éxito fue tan brutal que estuvo dos años en antena. Yo sonó contenta por estar otra vez más entre todos vosotros creando una atmósfera maravillosa. Una de las secciones estrella eran las llamadas telefónicas. El reto consistía en marcar un número al azar y en vez de preguntar, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Pero no había que decir nada y el que descolgara tenía que contestar simplemente, ¡Hola, Rafaela! para ganar el premio. Pero ella lo explica mejor que yo. Si ahora suena el teléfono en su casa, no lo duden y contesten, ¡Hola, Rafaela! Porque pueden llevarse una bonita sorpresa, 100.000 pesetas. Aunque la mecánica del juego no le quedaba del todo clara a la gente que descolgaba el teléfono. ¿Cómo no he ganado nada, Rafaela Carrá? ¿Cómo no he ganado nada? ¿No puede ser que no haya ganado nada? ¿No ha ganado las 100.000 pesetas? ¿No? No, porque no me ha dicho, ¡Hola, Rafaela! Sí, se lo ha dicho, ¡Hola, Rafaela! Pero... No me ha entendido. Nada, a esto nos engañaron. Oye, que se corta. ¡Oye! ¿Qué hago yo ahora? ¡Orense! 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 No puedo hablar, pero hable usted, Martínez Martínez. ¡Hola, Rafaela! ¡Eh! El impacto de las llamadas al azar fue tal que los humoristas, claro, sacaron tajada. Buenas noches, Fonto Labrata. Podía haber ganado. ¿Eh? Como para no estar pendiente del aparato. Te podía solucionar la vida. O casi. Vamos a llamar a la primera llamada que estamos desde Bilbao. ¡Hola, Rafaela! ¿Y qué harás con este millón de pesetas? Pues, para tomar muchos agujerillos que tengo. Pero hubo otras muchas que se quedaron con el teléfono colgando en la mano y sin dinero en el bolsillo. ¡Diga! Buenas noches. ¿Qué? Eh, ¿qué? Soy Rafaela Carrá. Usted estaba... Hola, Rafaela. Eh, un poco tarde. ¿Y qué estabas haciendo, Bernardo? Viendo hasta la 3. Bueno, no has ganado 600.000 pesetas, pero este es un detalle. Sigues viendo tu película y que te diviertas, ¿eh? Te gustaría a ti, ¿eh? Pero tú, grúa, ¿qué harías con 400 pesetas? Vamos a Fuente Labrada, Madrid. Además, me parece que es... Para la historia de la televisión, quedan sus peleas con el español y con los topónimos. Sí, hombre, los nombres propios de los sitios, que ya los veo buscando en Google, algunos. Vamos a Mataró, Barcelona. O Mataró. No... ¿Eh? Mataró. Ah, no hay ninguna de las dos. Buenas noches. Buenas noches, un momento. Pero un momento, que voy a abrir la puerta. Ah, sí, bueno. Buenas noches. La puerta de entrada a la casa de Rafaela en televisión española era un no parado. Buenas noches. Se emitieron un total de 74 Hola, Rafaela. Acudieron 426 invitados, a una media de seis personajes por programa. Buenas noches. ¡El Puma! Si fuese uno de los siete pecados capitales... Si fuera un libro. Con ellos jugaba el Easy Fuera, una prueba que consistía en... Se tiene que adivinar un personaje vivo, internacional o español, famoso, muy famoso, con asociaciones de ideas. En realidad era una excusa para charlar de forma distendida. Si fuera una fruta, ¿qué fruta sería? Si fuera flor. ¿Te importaría guiñarme un ojo que tiene un primer plano? ¿Sabes un poco de biología? Bueno, no tanto como tú, que eres titulada, pero... Ahora nos echen la cara a sus estudios biológicos. A ver si fuera un insecto, ¿qué sería? ¿Un bítero? ¿Un ortóctero? Si tú eras tan amable de decirme quién es, por favor... Y poner a prueba la capacidad de sorpresa del invitado. ¡Esquifo! ¡Ya! ¡Que esquifo! ¡Qué espadilla! ¡Rafaela! 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 Estás tan joven. Y tan fertilizante que merece ser inmediatamente regada. ¡Ay, qué calor! Estás ayudando demasiado. ¡Qué sucede! ¿Quién se fue por ahí? Este espacio era como abrir la caja de los juegos reunidos, hyper, y no parar. Además del si fuera, estaba el juego de la silla, el ficcionari, las palabras encadenadas... ¡Ya, ya, ya! Y el de reconocer objetos con los ojos cerrados. Tengo seguridad, yo te vendo como todos los demás. Va bien, ¿eh? Aunque a algunos no les hiciera falta. ¡Estrella de mar! ¡Estrella de mar! Sí, señor. Es que como está reproducida... Sí, sí, sí. ...un poco. ¡Hola, Rafaela! ¡Lo recoge, Rafaela Carrá! ¡Hola, Rafaela! Ganó tres tepes de oro, los premios boya de la televisión. Pero nunca se les subieron a la cabeza. ¡Esplode, esplode, esplode, esplode! ¡Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del humor de Hola, Rafaela! Oye, para un autobús le digo, oiga, perdone, este autobús me lleva al cementerio. Y dice el conductor, dice, si te pones delante, sí. ¡Ya vengo a imparta! ¡Ya vengo a imparta! ¡Es tu hogar, de verdad! Loles León acudió un día al programa como invitada y casi se quedó a vivir allí. ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Cómo me gusta! ¡Bambú! ¡Ay! Bueno, venía, te muevas tanto, se te cae una, porque está toda siliconada. ¡No! ¡Que son de verdad! ¡Tócamela! ¡Tócamela! ¡Dentro vidrio! Su labor era intentar entrar en la casa de los famosos. Primero en el Palacio de Liria, el hogar de la Duquesa de Alba. ¡Venía, vería, vería, sin nada! Era importante era empujar. ¿Acaba de salir? Luego en el chalet, Isabel Prisler... ¿No me deja ver la caseta del perro? No puedo. ¡Ay, me haría mucha ilusión! ...y en la casa del varón y la baronesa Thyssen. ¿No están en España? No, han salido de viaje. ¿Y no me dejaría ver el jardín, aunque fuera? Pero el único que le abrió las puertas de su mansión fue Francisco Umbrano. ¡Hola, Francisco! ¿Qué tal? Loles aprovechó la confianza y se metió hasta la cocina. Acabó en el baño y ya que estaba, aprovechó. También empezó a rebuscar los cubos de basura de los rostros conocidos. Había que adivinar al personaje oculto tras sus residuos y sin reciclaje. Dentro vidrio. Mucho caviar, mucho salmón, pero luego aquí bocadillos de mercadena. Este es nuestro último programa de Hola, Rafaela. Pero ustedes y nosotros sabemos que vamos a ser amigos para siempre. Pero todo tiene su fin, amigos. Y el 4 de agosto de 1994, el Hola, Rafaela, nos dijo adiós. Rafaela, qué alegría tenerte otra vez en casa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, amigos. Hubo un tiempo no muy lejano donde hasta Julio Iglesias quiso saber cuál era el secreto de la italiana. ¿Cuál es el secreto de Rafaela Carra? ¿El porqué de su éxito? Intentó aprender el movimiento de Rafaela, aunque parecía que estaba bailando una jota, más bien. ¿Por qué tú no te has hecho bailarino? Lo probó todo. Incluso tocar la guitarra y tirar de repertorio romántico e intimista. Y bésame así... Pero no lo consiguió. Y fueron otros los que tuvieron el privilegio de cantar a dúo con ella. La Carra le devolvió la invitación y Concha Velasco apareció en Hola, Rafael. Que no os queréis enterar, aquí lo tenéis. ¿Dónde quieres enterar? ¡Bien, bien, bien! Te quiero de verdad. ¡Bien, bien, bien, bien! El actor italiano Fabio Testi fue otro con el que siempre que se presentaba la ocasión repetía. Pero no solo repitió duetos, sino canciones con artistas diferentes. Primero con Pedro Ruiz. No les costó mucho encontrar el título. Pedro, 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 ve, tan pronto como puedas volveré. Y luego con su exuberante compatriota, Sabrina Salerno. Pedro, 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 ve, te lo demostraré. ¡Muy bien! Ha hecho dúos con temas de todos los estilos. Y siempre aprovechaba cualquier situación para cantar con los invitados a sus programas. No lo podía remediar. ¡Tolero! ¡Tolero! Para estar a su lado hay que ser tolero. ¡Tolero! Y medir la distancia que va su cuerpo. No hay que andar confiado ya en su terreno. ¿Por qué? Porque puede herirte su soñero. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Arriba de mi román, goodbye, overwine. Explota, explota, explota mi corazón, explota, explota mi corazón, explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay, canta y no llores, porque no llores, porque no llores, porque no llores. Explota, explota mi corazón. Otro filón que encontró fue hacer duetos con sus colaboradores. Hacemos una pareja muy extraña. Sí, cabellera bestia. Qué pareja tan extraña Entran ganas de tirarla Yo te veo mucho mejor así. Te veo mucho mejor así. Su filosofía de vida televisiva ha sido siempre pasárselo bien en el escenario. Y si había algún grupo o artista que actuaba en su programa, pues allí estaba ella para dar el cante. Sin ninguna duda, con el que más duetos hizo fue con él. O aquel. O el que sigue siendo aquel. El del ascensor. Ese, ese, que sabe nadie. ¡Ay, que enmararía como es tarde! ¡Vamos! ¡Escándalo! ¡Tú eres escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Te amo con la fuerza de los manos! ¡Yo te amo con el ímpeco del viento! ¡Yo te amo en la tristeza y en el llanto! ¡Yo te amo en mi alma y con mi carne! ¡Yo! Tantos duetos y con tanta gente que es normal que te líes y acabes haciendo uno contigo misma. O lo que viene siendo Rafaela con la Carrá. Rafaela había tenido tanto éxito con el programa semanal que se decidió explotar su talento a diario. Rafaela Carrá será otra vez estrella destacada de la programación de esta cadena, la primera de Televisión Española. Y así nació el nuevo show. Por cierto, una duda, ¿en otoño a las 8 es horario de tarde o de noche? ¡Muy buenas noches! ¡Buenas tardes en Canarias! ¿Eh? ¿Perdón? ¡Muy buenas noches! ¡Buenas tardes en Canarias! Ahora lo he entendido. En este espacio se mostraban objetos imposibles, como la cafetera para masoquistas, la gafa reloj, una bici con váter incorporado o esta práctica bolsa para transportar gatos. Por cierto, ya que hablamos de meninos, también se dejaba un hueco a los inventos. ¿Qué me decís del coche con gato incorporado? O la bicicleta pasiva, que hace el ejercicio ella sola. Con esta nevera solar la energía te sale de gorra. Muy útil también el teléfono antiséptico que se autolimpia después de cada uso. Una vez que uno termina de hablar la comunicación, el sistema se pone en funcionamiento y la valleta limpiadora pasa por la zona de habla. No solo los objetos eran curiosos, también los personajes, como la ganadora del concurso de gritos de colmenar de oreja. Este señor tan tieso era un experto mundial en subir escaleras, sin doblar la rodilla. Bueno. ¿Y qué me decís del as de la peonza? Estupenda esta lencería antiestrés, hecha con fibra de carbono para evitar la electricidad estática. El conductor de esta electricidad y la expulsa del cuerpo. ¿Te sientes más relajada llevando esta lencería? Completamente relajada. Algunos invitados eran muy graciosos, te hacían reír por narices. Otros lo intentaban a base de chistes. Que se parecen las matemáticas a una toalla. A que las matemáticas se calculan y la toalla se calculó. Esta joven lo debía tener muy seco. Era la experta nacional en romper nueces con el trasero. Dios, qué imaginación. El ejemplo cundió en una de las pruebas que las familias hacían en directo desde sus casas. Si querían ganar 200.000 pesetas de la época, unos 1.200 euros de hora, había que pasar por la ducha. O travestirse, atentos a esta familia de polleros. Que no hay pollos ni huevos como los de los hermanos Gómez. Los más valientes no tenían problemas para desnudarse. Ni para meterse en el armario, como en la canción de Rafaela. Algunos hacían salto de carrozas con doping de porrón. O jugaban a la carretilla con grave riesgo de derrape. Sí, este programa tenía golpes que te morías. Si no, que se lo pregunten a María Nico. Me duele el estómago de tanto reírme. No te enfades, Maño, que ahí había pa' todos. Ayuto. Qué susto, ¿no? Se ha ido una bombilla, madre mía. Marta Sánchez también fue víctima de la misma broma. ¿Por qué será? ¿Quién fuera tijera para llegar por ahí? Os habéis pasado un poco atrás, ¿eh? En el programa de la tarde ensayaban el Hola Rafaela de la noche. El realizador, Sergio Giapino, entonces pareja de la italiana, seguía con la broma. Así estoy yo, desesperada. Porque nuestro amor es una esperada que un ladrón robó. Muy bien, ¿eh? Pero esta noche será mucho mejor, ¿eh? Gracias. Ya. Ahora entiendo por qué estás desesperada. ¿Verdad? A Lolles le dejaron sin micro en pleno directo. Ay, qué bueno. ¡Le han quitado el micrófono! Luego está el juego del kikiriki, que consiste en intentar abofetear a un señor que se hace el gallito. Pero, ¿qué ocurre cuando se quiere meter litro y medio de refresco en la tetina de un biberón? ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! Se masca la tragedia. ¡Ay! ¡Mire! 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 ¡Mire mis zapatos! De tetina ahora, ¿sabes? El sonido en plató no debía ser muy bueno, por lo que no siempre se escuchaba bien cuando entraba una llamada. Una pifia de la mismísima Rafaela Carrá. Adentro vídeo. ¿Una qué? Una perla. Una cerda. Perla, perla. ¿Dónde vives? En olor. En olor. En olor. Olot. Ol... Olot Gerona. ¿Tu nombre? Fuen Santa. Santa. Fuen Santa. Fue Santa, ahora menos. Las tifias están pegadas a mi cuerpo. ¿Cómo te llamas? Sabas. Sábado. Sabas. ¿Cómo te llamas? Acier. Maciel. Acier. Acier. Aciertas tú el azul. Me llamo Amaya. 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 Sí. Ni una ya es cierto yo, nunca en la vida. Ven aquí, córrete. Voy, voy, voy. ¿Qué? No. No. Perdona. Quería decir, date prisa. Eso es. No, ruego. Muchas veces yo me digo, Rafaela, ¿por qué no te callas? De verdad. ¿Quién habla? Marciano. Marciano. ¿Ah, vienes de Marte? Sí. ¿Podría ser Gambia? Francia. No, Gambia con G. Ah, Zambia. No. No, no, Gambia con G. Gambia. Sí. Gambia, no, conozco las gambas, pero Gambia no lo conozco. Demasiadas preguntas, esta tía italiana. Daba igual. Fueran fallos de audio o trampas del lenguaje, los espectadores adoraban a la diva. Hola, bonita. Hola, bonita. Hola, bonita. Hola, bonita. Rafaela. Dime. Que eres muy maja, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. Que me caes súper bien, de verdad. Eres muy simpática. Me gusta mucho cómo baila, cómo canta. Y aparte de todo, eres una gran profesional. Muchísimas gracias. Aparte del buen corazón que tienes, eres una gran, gran profesional. Eres fabulosa, Rafaela. Rafaela solo se saltó las normas de sus concursos telefónicos una vez. Dio una segunda oportunidad a un jubilado que había fallado y que necesitaba el dinero del premio. Muchas gracias por la oportunidad que te ha dado, doña Rafaela. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno. ¡Lol! Ay, Rafaela, yo también me he emocionado. Es que, pobre señor, ¿eh? Pero bueno, eres tan buena, tan buena. Tienes ese corazón tan grande que, claro, te tiene que querer toda España, hija mía. ¡Te van a adorar! ¡Uf! Vamos a empezar a pasar un rato agradable, esperamos, con algunas de mis canciones. Con 30 discos editados y cientos de temas propios o versiones, es imposible recordar aquí todas las canciones de Rafaela. Sus letras tenía mucha amiga. Por ejemplo, poca gente advirtió que este teléfono era una oda a la masturbación femenina. Mi dedo está enrojecido de tanto marcar. Se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar. La mayoría de mis éxitos está puesta en la ironía. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6. También fue de las primeras en hablar sobre la homosexualidad. Y no se cortaba si había que denunciar a los maridos adultos. ¿Quién podría resistirse a mensajes como este? En Sudamérica el concepto debió parecerles demasiado explícito, por lo que Rafaela tuvo que grabar una versión más edulcorada. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Pero se hace bien el amor en cualquier lado. En Italia ya había provocado un pequeño escándalo y la queja del papa a principios de los 70. Es redondo y todos tenemos uno. Pues no sé. ¿Cómo no sabes? Tú también lo tienes un poco abajo. No tanto, pero... Sí, fue la pionera en enseñar el tortellino. Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. El ombligo. Se llama tortellino. Nota al margen. Mirad lo que dijo un grafólogo de ella tras analizar su letra y firma. La vida sexual denota mucha tranquilidad. Parece que a la diva no le gustó el dictamen. ¿Cómo mucha tranquilidad? Por favor. No, no, no. Hay energía. Qué talento tan grande tiene haciendo el amor. Y mi cuerpo le siente así, así, así. Me toman fuerte, 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 fuerte. Dame un beso, dame un beso, dame un beso así. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero solo a ti. Explota, explota, explota. Tantos besos, tanto amor, tanta lujuria. Es que explotaba. Explota, explota mi corazón. La remezcla de esta canción en versión dance, 35 años después, estuvo en la banda sonora de una película que ganó el Oscar. Vamos, estoy en Hollywood. El tema también da título a la película Explota, explota. Un musical español basado en las canciones de Rafaela. Explota, 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 explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota. Esto de repetir palabras le gustaba a la cara. Amore, amore. No sé qué me sucede. Cuando te acercas, pierdo la razón. Caliente, caliente, eh oh. Caliente, caliente, oh ah. Caliente, caliente, eh oh. Caliente, caliente, oh ah. Bailo, bailo, bailo cada momento. Bailo, 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 lo siento dentro. Bailo, 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 me intento un paso. Sin parar, sin parar, sin parar. Cuando Bisbal tenía dos años, ella ya cantaba esto. María, María, María. Lo quedaría porque fueras solo mía. Ave María, cuando serás mía. Muy viajera, a Londres se fue a grabar un programa especial donde dio muestras de su versatilidad. Ágil de reflejos, así reaccionaba la Carrá ante el éxito de su compatriota Sabrina y su... Boys, boys, boys. Que triunfa la lambada, oído cocina. Rafaela habla cuatro idiomas, así que si hay que hacer versiones, no hay problema. CONGRECIAL DE EXTREMART ¡Gracias! Cuando Rafaela te invitaba a su programa Había que estar preparado por lo que pudiera pasar Su trasero, lo siento pero es así Es el más fotogénico, fotogénico, fotogénico del mundo parece En ese momento Mel Gibson nunca imaginó que Rafaela iba a acabar con las manos en su masa El amor a la naturaleza de Gibson y su afición a las vacas le sirvió para lanzarle un desafío ¿Le das un vasito de leche fresca? Está muy tranquila esta vaca Igual que Mel Gibson, ahí tenéis a Richard Gere Quien acudió a hablar de su película y acabó rendido a los encantos de la italiana Todas las mujeres que sabían que yo venía aquí a encontrarte hoy No, lo diré Están haciendo así Nunca he conocido a un budista que se ve como tú Ha dicho que no ha encontrado nunca una monja budista como yo Yo no soy monja, soy una mujer que es diferente Dice que el show es mío, puede hacer lo que quiero Viva las mujeres Espero que esto sea el principio de algo inolvidable Siempre tuyo, Sean Connery Sí amigos, aunque hemos mejorado mucho en el doblaje Le hicieron creer a Concha Velasco que la voz de Sean Connery era la suya Pero no coló Quiero que vengas esta noche a mi hotel, a la habitación 300 No, eso no, no, si no se trata de eso Te quiero Cuando mi madre me tuvo, pues yo era muy negra, muy poquilla cosa Y entonces me pusieron chunga mis padres Hubieran hecho lo mismo conmigo Porque yo también era muy pequeña, muy negra Luego he mejorado un poquito, creo Dos razones por las cuales tú gustas a los españoles Sus preguntas tenían toda la intención Y aunque Carmen Russo intentaba buscar las dos razones Al final estaban en sus canciones Toma pareado Otra de similares características a la que le hizo la pregunta del millón Ante la mirada espectante de los millones de espectadores Que ya la habían descubierto en el especial de Nochevieja ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que a ti te gusta más? ¿A mí? Ah, depende, depende de los días Con tanto clímax, el bueno de Jesús Vázquez no aguantó más Al final me voy a tener que quitar la chaqueta porque subí cuando la vi Andrés Averasturi le tranquilizaba llevar encima sus pastillas Estoy tranquilo porque está el doctor Cabeza, lo que pasa es que es forense y me mosquea un poco La italiana dejaba sin palabras a sus invitados ¿Y tu cuerpo que te sugiere? Como Lola Flores ayudó a Rafael a abrirse camino en España Ella siempre demostró su gran admiración por la faraona Hago lo posible por el día que no pueda echar todo el horno al asador ¿Comprende? No lo haré ¿Cómo dices, Lola? El horno al asador La actriz suiza Úrsula Andrés ya había sido chica Bond cuando se sentó con Rafaela para hablar de sus pasiones ¿Has tenido algún español? No, me lo espero Ah, me lo espero Ah, no, lo está esperando Bueno, sí, bueno, sí Tenemos tres caballeros, no uno Otra de las grandes Gina Lolo Brigida A la que arrancó el nombre del actor al que besó de forma apasionada Y a Carlos Arguiñano no se le ocurrió otra cosa más que son sacarle cuál es su menú ideal para ligar En el segundo les pondría unos pimientos verdes, también rellenos pero con rabo de ternera, para ligar, ¿eh? Y de postre unos plátanos flambeos con pacharán Y la pregunta que toda España se hacía, pero solo ella se atrevió a lanzarle a Ana Obregón ¿Por qué te llaman Antoñito la Fantástica? ¿A mí? No me llaman Oye, no te rías, Ramos, que te voy a dar los tortas y no hemos empezado a trabajar No te rías que es peor esto es Me llamaban mis padres, porque yo de pequeña tenía muchísima fantasía Entonces me aburría la vida como era y me lo inventaba todo Y si tienes al lado a Paco Fernández Ochoa, el esquí es lo de menos, claro ¿Dónde se corren las mejores juergas? Yo creo que las más bonitas son en nuestro país, en Andalucía Ah, en Andalucía En Granada es donde mejores juergas seguro Tanta juerga que luego tuvo que ponerle los esquís a Loles y darle unos conceptos básicos sobre el deporte de la nieve Oye, hay pistas de esquís de nudistas ¿Pistas de qué? De esquís de nudistas Ah, pues no se me había ocurrido Yo no me creía que esquiar era tan sexy María Teresa Campos se confesó también con ella ¿Qué te hace perder los nervios? Cantidad de cosas Hay muchas Yo es que pierdo los nervios muy fácil Vamos, no tanto que los pierdo que no los encuentro casi nunca Unila von Bismarck reveló cuál era el secreto para aguantar el ritmo de las fiestas de Marbella ¿Y si la vida en Marbella es tan cara, cómo se puede aguantar viviendo ahí? Pues tomando espaguetis Las entrevistas también servían para callar a los haters que se metían con Rafaela Bueno, ¿sabes qué dicen? Que yo soy calva y que esa es una peluga Tira, piano, pero, eh Te tiraría de lugares más peligrosos El propio Emilio Romero tuvo que reconocer lo que todos sospechábamos Estoy asustado, voy a estar muy cerca de Rafaela Carras ¿Ah, porque yo soy un peligro? Completamente De todos los famosos que pasaron por sus manos Solo Pitita Ridruejo se negó a contestar una de sus preguntas La tensión incluso hizo su aparición en el plató Bueno, ¿me la contas un poco? No, no, no me la contas ¿Pero te ha cambiado el carácter? Sí, pero ese tema prefiero no tocarlo en este momento Pero yo con este tema nunca frivolizo Solamente quería aclarar que no te presiono de ninguna forma No, no, es que aunque me presiones no voy a hablar No, por favor Si te ha cambiado tu personalidad Esta experiencia Bueno, eso no me lo habías preguntado Pero ya que me lo preguntas Me habías preguntado por el milagro del sol Que es muy distinto Y ya que estaban enfrascados con la religión Francisco Umbral le contó que él aprendió a escribir a máquina con el padre nuestro Pero se empezó a sentir rodeado y subió su temperatura corporal Porque aquí hace un calor espantoso Y estas niñas maravillosas dan un calor terrible Si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña A una de estas colegialas Sí ¿Qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo Póntelo, póntelo En 1992, Miguel Indurain estaba a punto de ganar su primer Giro de Italia Y Rafaela intenta hacer una conexión en directo con él No te voy a poner inglés, no, te prego La Carrá sabía lo que tenía que preguntar en cada momento ¿Por qué tú gustas tanto a las mujeres? Porque soy actor y ser actor es como haces tantos personajes Siempre hay alguno que gusta ¿Cómo has cambiado? ¿Qué tienes tú que Julio no tiene? ¿Y qué tiene Julio que tú no tienes? ¡Qué rieza! ¿Tú lo sabes, Lola? Por ejemplo, que tú tienes el pelo es que Julio no tiene tal... Pero a ver si me parece que hay... Hay que tomar el sol hoy Hasta que sonó el teléfono, como no podía ser de otra forma, tratándose de ella La presentadora entrevistó a martes y trece logrando lo que nadie ha vuelto a conseguir Que volvieran a hacer la empanadilla de mosto Me encanta, ¿me oye? Claro, que no soy sorda, ¿te jode? Estoy escuchando perfectamente porque usted está aquí a mi lado ¿Para qué va? No vale ni el teléfono Dígame Oye, Rafael, ¿por qué haces esto siempre? ¿Esto? ¿Por qué? ¿Cuándo hago yo esto? Pues ahora no lo ves Nosotros somos tocayos Mira, he aprendido la palabra Antes decía toquiño, ahora digo tocayos ¿Tocayos? ¿Cuántas veces te miras al espejo por la mañana antes de vestirte? Por la mañana, la verdad, no ¿No te miras nunca? No, ay, ¿qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué no? ¿Qué es verdad? Y a mí lo que me gusta es la televisión en directo, el riesgo Y lo haces muy bien, te debo decir gracias, Rafaela, porque está muy bien Por favor, me emociona Esta noche les vamos a hipnotizar No se fíen de él, no le escuchan No le miren a los ojos o estarán perdidos Digo, dormidos Posera sus mentes y sus cuerpos Y los manejará a su antojo El que avisa a nuestro traidor Tú eres un mentalista Eres un hipnotizador Ahí tenéis a Tony Camo en su primer hola, Rafaela Desde ese momento, cualquiera que pasara por allí Podía caer rendido a sus encantos Es un placer, a dormir ahora, profundamente No Ese es el primer pato Con esta aquí Le despiertan, dos, tres Ya Despierta Bueno ¿Cómo estás? Uy, perdona No, no, nada Tienes mucho hambre Ay, qué rica está Más bocado que está muy rica Hace bien a la salud de esto, seguramente Sí, sí, sí Tienes mucho hambre Una estrella rápido Qué ganas, qué apetito Tienes otro bocado más grande Qué alegría, otro más grande Qué bueno Despierta ya, despierta Despierta El bueno de Gesulín fue presa fácil de Camo En esta ocasión, el hechizo consistía en que cada vez que oyera hablar a una mujer La citaría como a un toro en la plaza ¡Eje, toro! ¡Eje, toro, hey! Un momento Todo a mí no me lo ha dicho nadie, ¿eh? Somos amigos ¡Eje, toro! ¡Eje, toro! ¡Venga ya, pobrecillo! ¡Toma, hasta más! ¡Eje! ¡Máteme! ¡Ey! A Loles León le tocó pensar que necesitaba lavarse los dientes como si no hubiera un mañana No, Loles, no Es inagüentable este espectáculo ¡Qué asco! ¡Cúbrete, vete! ¡Lleva! ¡Loles, yo no te aguanto más! Siempre parecía que lo hacía en serio En esta ocasión durmió a Pepe Sancho Que se despertó enamorado de Carmen Sevilla Yo lo conozco, que es muy toco Carmen, cariño mío ¿Cómo que era niño mío? Que se lo digo a tu mujer, ¿eh? ¿El qué? No ha hecho nada No, pero no ha hecho nada Ahora ya empezaste A Pepe Sancho se le unió también Joaquín Prat Que siempre estaba preparado para salir A jugar Que me vayas a... Oye, yo me voy a... Oye, esto es una violación El deseo por Carmen Sevilla quedó en broma Pero lo que sí hubo fueron roce y cariño Yo he tenido que venir aquí a ti, Rafaela de Mierma, para que este tío me toque una teta Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado y se lo decía a tu mujer He esperado 30 años Dale, dale, Carmen, dale Bueno, escucha, Vicente, esto es mentira todo, ¿sabes? Vicente, Vicente Vicente, todo, todo, no Ante las sospechas de que no fueran reales las hipnosis La propia Rafaela lo tuvo que aclarar Me dicen, siempre es cierto lo que haces, duerme la gente Lo siento, pero es cierto Si queréis probar, yo no Viendo algunos ejemplos, la verdad es que no sabemos si es realidad, ficción o una nueva dimensión Ay, hijo, que duro lo tienes ¿Veis? ¿Qué quieres? Un poquito, es que... Belinda, no, no, no Un poquito solo ¿Qué? No, no, no ¡Ay, no! Despierta ya, despierta ya, despierta, despierta, despierta Las ocurrencias daban para situaciones comprometidas A José Antonio Páramo le tocó dejarse las uñas, rascándose todo el cuerpo del picor que le entró Bueno, si te pica... Pero ahora... Ay, perdóname, Rafaela Pero es que no puedo más El amor a primera vista siempre fue un tema recurrente en las hipnosis de Tony Camus ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Se vas a arrepentir después y se cae peligroso ¡Aaah! Te encanta mucho ¡Ayuda! Te encanta mucho ¡Bárbaro, bárbaro! Pésalo ¿Qué te gusta? Bueno, tienes 28 años Ahí va, ahí va Está pa, 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 vamos a entrar a matar Lola, chiqui Pero Lola, Lola, bien, por favor El bueno de Ramón García lo pasó mal con su vejiga A punto de rebosar y sin un mal sitio donde evacuar Puedo ir al servicio un momento Estamos en directos Estamos en directos Mientras Ramón encuentra la solución, tenemos que dar las gracias a Camus Su hipnosis nos permitió escuchar la voz que se escondía dentro del cuerpo del señor Barragán Quizás si estás predispuesto sí, pero normalmente si tú te pones en guardia no tienes por qué Al final Ramón no pudo más y pensó que la mejor opción era hacerlo allí mismo, detrás del tresillo de Rafaela y de espaldas al público Con esos antecedentes y el calor del plató, es normal que Anabel Alonso pensara lo que pensaba Cada vez huele peor Bueno, podemos seguir jugando ¿Qué te pasa? No hay perritos aquí Pero que huele, no, de verdad, no, os lo digo en serio Mirad los zapatos, que no es por... Ahí le tenéis, bigote a roced Antes de caer rendido y escapar después a los encantos de la Campos Pensó que era el bebé que Rafaela nunca tuvo Estuvo que llegar mi amigo José Mota para darle su merecido Sigue mi dedo, esto que te voy a hacer te va a dormir para siempre Atención, sigue mi dedo, sigue mi dedo, sigue mi dedo, sigue mi dedo Despierta Roquefeller Buenas noches, Moreno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal está Roquefeller? ¿Dónde está hablando el delfile de antes? El número uno del fútbol mundial Diego Armando Maradona Con el pelusa descubrimos un nuevo estado para los cuerpos El cataléptico Como no había campo de fútbol ni porterías Tony Camo le durmió Colocó su cuerpo, tenso como un palo Entre dos taburetes, subió a una de sus hijas encima Y luego aprovechó para subirse también él No, Tony, no, la pierna es cuanto mucho dinero Una vez despierto, Diego no se creía lo que había pasado Pidió ver la moviola Para los milenias, las imágenes del bar de entonces Pero el futbolista no fue el único que acabó con su cuerpo duro como una piedra Ana Obregón y dos azafatas también sufrieron las capacidades mentales de Tony Camo para transformar la materia Con Chabelli de testigo Las palomas y las gallinas también Sucumbían a los poderes de nuestro superhéroe Ni a los guionistas de Marvel se les habría ocurrido algo parecido Ahora llegó el momento en que tienen que abrir los ojos Si hay alguien que ha hecho méritos para ganarse el título de española adoptiva Esa es nuestra Rafaela Me siento más española que nunca Yo soy mucho más gitana que tú, ¿sabes? A ver quién iguala este currículum de inmersión hispana Pensad en cosas muy, pero que muy españolas Y mucho españolas Por ejemplo, las campanadas de la Puerta del Sol Es la primera vez que yo viva esta experiencia que es magnífica Hay un señor con muy pocos vestidos Vamos, se ha atrevido a quitarse la ropa Un saludo muy cariñoso Sí, allí estuvo ella también Otra prueba con algo más español Que los torrenos, la paella o el pantumaca juntos Ahora acompañada por una españolísima tuna Hoy quiero cantarte una canción de amor Y poner en ella toda mi emoción Venga, subid la apuesta ¿Qué hacemos, una jota? Hecho Incluso se sabe nuestros clásicos mejor que nosotros Ese toro enamorado de la luna Vamos Que abandona la maná por la noche Y la prueba del 9 Esta es insuperable Por cierto, hablando de almóndigas o albóndigas Que los dos términos están aceptados por la RAE Mamá, mamá, no me gustan las albóndigas Y la mamá dice, pues, tómate un filete ruso Seguid pensando lo grande Los toros, otro polémico epítome de lo español Pues allí estuvo ella también Aprobando la asignatura de primero de Guiri Integrado Otro examen Ir al karaoke y cantar clásicos de la música española Rafaela saca sobresaliente El pollito de California También hispano de adopción Hizo dúo con ella en esta concreta especialidad Y al revés Si hay que españolizar sus canciones Pues también está dispuesta Este tema ha calado hondo en nuestra cultura ¿Calle de San Genaro? Hasta en Cuéntame La serie que mejor ha retratado nuestra historia reciente Se apareció su espíritu unas navidades Rumores, rumores, rumores En el amor todo es empezar 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 Cuéntame los toros, las campanadas, la navidad, la tuna, ¿falta algo? Os doy 12 points si lo adivináis Rafaela también tuvo su momento eurovisivo presentando la gala que dio el pasaporte para representarnos en Belgrado al concursante más, más vosotros mismos Dímelo en serio, somos tú y yo Sí Es justa para representar a España En el festival de Eurovisión Hombre, por supuesto Los esfuerzos del artista por cultivar su inmersión castiza no pasaron inadvertidos en las más altas instancias Rafaela pudo agradecer en persona a los reyes este galardón durante una audiencia En otra recepción, en una visita de los reyes a Roma y delante del presidente de la república Fue la única que se atrevió a parar el besamano Usted es la reina, Rafaela, por favor, usted es la reina 33 años después de la primera condecoración real, una más ¿Cómo te queremos, Rafaela? ¿Cómo te queremos? ¿Cómo la queremos? Me siento como una hija que vive un poco más lejos, pero que de vez en cuando viene a encontrarles También le entregaron un premio como embajadora del amor dentro de la Semana del Orgullo Gay de Madrid Todavía el camino hacia la igualdad no está todavía completado ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin mí! A Rafaela Garnal le gusta a todo el mundo, pero a Rafaela Garnal, te voy a decir una cosa, ha sido un icono gay tremendo Yo quiero gustar a las señoras, a las chicas, a los hombres y a los gays ¿Qué pasa? ¿Y a las gaynas? ¡Bizball! La artista ha correspondido siempre haciendo de embajadora de lo español en sus programas de la televisión italiana Me hizo una presentación en su programa, que te lo juro, me quité el sombrero No tenía en ese momento, pero me lo quitaba Yo hago lo posible porque quiero mucho al pueblo español Además, organizó subastas solidarias con objetos donados por los famosos Todos los espectadores que lo deseen podrán pujar por ellos Este traje, por ejemplo, para mí tiene un interés particular Porque he bailado por primera vez mi paso doble aquí en España Y presentó galas para padrinar niños Y bueno, llamaba porque quería padrinar un niño Muchísimas gracias Vamos a ver otras personas que como tú nos hacen muy felices Antes de despedirnos, ¿sabéis cuál es el secreto de una carrera larga y exitosa? Lo siento, no puedo decírtelo Es un secreto de Rafael y mío No pasar por el quirófano No exagerar con la comida Dormir cuando puedes bastante Me pongo en el congelador todas las noches Aunque se nos han quedado muchas cosas en el archivo Que ya rescataremos, es hora de ir acabando Madre mía, como el tiempo se va como un relámpago realmente Su fuerza y su garra nos han acompañado durante 40 años Adiós amigos Chao, Rafaela Siempre en nuestros corazones Te esperamos Adiós amigos Adiós ¡Gracias!